¡Bien puede ser! ¡Yuca de rodillas! ¡No hay solución! ¡La guerra continúa! Los trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo protestaron para exigir que se firmen los pactos colectivos donde se reconocen sus derechos laborales. Hasta el momento no hay uno de los funcionarios que se digne a venir y dar la cara acá y pararse como dice Zulema en la cancha. Nosotros queremos verlos acá, pero queremos verlos con actos reales, queremos que vengan y nos digan, hoy día nosotros vamos a sellar el pliego de reclamos que ustedes están reclamando de igualdad de condiciones. El día con la fecha tal, con la acta tal, vamos a comprometernos en que les vamos a dar sus implementos de seguridad, en que les vamos a dar sus uniformes, en que tal día vamos a cumplir con pagar a los bancos, en que tal día vamos a cumplir con algo tan indispensable como es el pago del seguro de salud, que nosotros se encuentra impago, señores. El secretario del sindicato, Jan Narro, denunció presuntos descuentos irregulares de los salarios de los trabajadores. Ante ello, pidió la intervención del Ministerio Público. Bueno, lo que nosotros estamos manifestando es nuestra disconformidad, mi estimado amigo, dado que mis compañeros se encuentran en un estado totalmente de abandono. Si menciono que es el estado de abandono es por qué, porque no tenemos implementos de seguridad a su tiempo, en su debido tiempo, no tenemos la indumentaria adecuada para poder laborar. No nos han cumplido con ni siquiera un solo juego de uniformes en este año, que ya prácticamente se acaba, estamos con los pagos retrasados, tenemos en boleta que supuestamente ya se pagó la AFP, ya se pagó la BNP, que ya se pagó los bancos, que ya se pagó, pero en la realidad no hay nada de ello. Los bancos a cada rato nos vienen llamando, nos vienen increpando, oye, ¿cuándo te acercas a pagar? Entonces nosotros, sorprendidos, nos vamos, solicitamos la boleta y decimos, pero si ya se pagó, y nos vamos con la sorpresa que es un engaño a muchachos. ¿Por qué? Porque esos pagos no se vienen realizando. Son más de 950 colaboradores. Algunos pidieron uniformes nuevos y que la autoridad municipal encargada atienda sus reclamos. ¡Si no hay solución, la boleta continúa!